La piel se renueva, pero el corazón sigue siendo el mismo. Para el hincha es más que una camiseta, es el reflejo de la pasión más grande que un mortal puede sentir al ver jugar a su selección. La camiseta fue presentada oficialmente la nueva camiseta que vestirá el sueño peruano de estar presentes en el Mundial Brasil 2014. La indumentaria cuenta con detalles de colores en el cuello que emulan la época incaica. Tiene también un escudo más moderno y un diseño que la hace ver más estilizada. Le agregué los siete colores del arco iris, cada uno tiene una simbología andina muy interesante. El rojo es la tierra, el celeste es el cosmos, el verde es la naturaleza, etc. y así cada uno de ellos. La diseñadora Sumi Kujon fue la creadora de esta mica con espíritu retro. Ella nos explica cuál fue su inspiración. Mi punto de inspiración era crear un paralelo entre la UNANCHA que ha sido como el estandarte de batalla dentro de los guerreros, dentro del imperio incaico hacia el futbolista que se pone la camiseta y que logre sentir que tiene un estandarte puesto para salir en este caso no a la batalla sino al juego y tiene que dar todo de por sí para su país. Los primeros en lucirla fueron el lateral Renzo Reboredo y el golero Salomón Lipman. Al toque dieron su visto bueno. Ya era hora de, si bien es cierto, sigue manteniendo la franja de cambiar un poquito el modelo. Y bueno, ahora vienen los colores, la franja en el suyo, el material es totalmente distinto, casi en toda la camiseta. Bueno, siempre es bueno cambiar, cambiaron todas las elecciones y bueno, Perú no podía hacer esa opción. Si bien es cierto, el escudo por ahí tiene algo retro, creo que es mucho más moderna en sí la camiseta, el diseño es mucho más innovador y creo que Subi ha logrado juntar lo retro con lo moderno y se ha conseguido un buen resultado. La selección debuta en las eliminatorias el 7 de octubre en el Estadio Nacional frente a Paraguay, así que todos a alentar con la nueva rojiblanca. Pues ojalá esta sea la camiseta con la que podamos comenzar el camino del clasificatorio. Ha cambiado un poquito, ha cambiado el escudo, de ahí lo que es atrás, la franja que ya no es en toda la camiseta, termina, y bueno, el material también, a la hora que, si quieres comprarla para que veas como es, puede estar diferente.